Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la simulación de Canal 49. Andamos Niners, 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 siempre. Este, hace frío, hace mucho pío. Y pues bueno, vamos a rifarnos, señores. Esto va a ser rápido porque tenemos prisa. Salimos corriendo a Puebla y salimos corriendo a San Luis Potosí. Pero nos vamos a rifar. Miren, hay mi chinito de Superman que traigo. Vamos a rifarnos, ahí está, All Madden. Estamos listos, estamos listos, estamos listos. Y, ¿a qué horas? A las 4.15, no es a la 1 más o menos. A la 1. No, para y Claudio, no vamos a ponerlo. El clima va a estar chido, ¿no? Vamos a jugarnos, vamos a rifarnos. Vamos a demostrar que sí le podemos ganar a los Chiefs. Al menos aquí en Canal 49. Creo que siempre les hemos ganado. Creo que en Twitch, cuando estaba yo en Twitch, no les ganaba. O alguna vez perdí, pero... ¡Ay, hay que ganar este juego, señores! Es una cosa mental para mí. Que va a influir mucho este partido de los 49ers. Entonces, yo tengo toda la confianza y toda la fe en que va a salir bien. Y que vamos a sacar la W. Y de aquí nos vamos a ir derechitos hasta muy lejos. Muy lejos esta temporada. Ahí está, señores. Vamos a rifarnos. Ya estamos en el Vice Stadium. Más está Brock Purdy. Cortamos la presentación que ya la hemos visto mil veces. Y vamos a rifarnos, señores. Vamos a ver quién recibe, quién patea. Bien, qué bonito logotipo. Qué chulada de logotipo. Vamos a patear. Me parece perfecto. Me gusta iniciar con la defensiva. Y ahí va, señores. Comienzan... Ah... Comienzan... Las hostilidades. Está Muri. No debería estar Muri. Ni Wright. Va a estar otro que... No me acuerdo cómo se llama. Ahí tenemos a nosotros los pateadores lesionados. Eso puede pesar en este partido. Esperemos que no. Ahí está el señor Mahomes. Vámonos ya. A lo que nos truje Chen Chap. Primer 10. Desde la llave en 5. Los Chiefs. Y un Patrick Mahomes que... Sabemos de lo que es capaz. Pero... Vamos a jugarle pesado. Viene por tierra. Nada, señores. Nada. Una yardita. Karim Hunt. Ahí estuvo Nick Bousa. Nick Bousa. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Cambiamos la formación. Bajamos a nuestros backs defensivos. Aquí viene la corrida nuevamente con Karim Hunt. Y ahí estuvo Demodre Lenoir. ¿Quién? Baja rápidamente. Tercera oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Este drive de los Chiefs se está moviendo lento. Se está moviendo un poquito lento. Viene rápido. Ahí le llegaron. Es completo. Pero... Nada, señores. La presión. Las coberturas personales. Bien frenado el señor Patrick Mahomes y compañía. En el primer drive. Ahí le llegó. Quien le pegó Bousa nuevamente. Que está sobre sus huesitos. Y ahí rápidamente. Le llegó Isaac Yadom al tacleo. Y no consiguieron nada en este primer drive. Los Chiefs. Cuarta oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Vale. Y Mustafá lo movemos. Porque no está Ofanga. Como ya todos sabemos. Viene el patadón. El patadón con todo. Buena... Ah, ¿por qué la agarró Mustafá? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se la robó? A Cowen. ¿Qué está haciendo Mustafá? ¿Quiere destacar de más? No puede ser así. Casi no la jugamos. Y aquí viene la ofensiva de los Niners, señores. Es ofensiva de los 49ers. Primera brunada. 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 28. Fue buena patada de los Chiefs. Y aquí viene mi estrategia. La estrategia con la que creo que tenemos que matar a los Chiefs. Serán pases cortos. Serán corridas. Será un poquito de todo. Vean ahí. Ahí estoy viendo la oportunidad de correr. Y lo voy a aprovechar. Solamente están cargando con 3. Hay 3 linebackers, sí. Pero aquí podemos tener la ventaja. Y viene Mason. Que probablemente no juegue. Porque está lastimado del hombro. No ha estado practicando. Y ya ganamos 5 yarditas. 5 muy buenas yarditas, señores. Segunda y 5 por avanzar. Los Chiefs siguen cargando con 3. Tenemos Trips del lado izquierdo. Una lacerada del lado derecho. Ahí está donde indicaciones el linebacker. Vienen bien los bloqueos. Viene aquí otra vez nuevamente Mason. Mason se está estrapando bien. Buen acarreo de Jordan Mason. Ya lleva 24 yardas en 2 acarreos. Primero y 10. Ya estamos en la yarda 49. De los 49. O de los Chiefs. No sé, pero es la 49. Bien. Nos está saliendo bien. Nos está saliendo bien esta ofensiva. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Ahora sí ponen más gente en la línea. Y pues ahora vamos a recurrir al pase. Puerdi no encuentra el receptor. Pero se abrió. Tenían las coberturas personales. Y Puerdi se abarre inteligentemente. Para ganar 6 yarditas. Segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar. Nuevamente ponen a 4 hombres en la línea. Los Chiefs. Están en formación de 2 hombres profundos. Viene. Son coberturas personales. Mason Sheen fue detenido rápidamente. Por el que venía en el movimiento del Jet Sweep. No se la tragó. Y es tercera y 5 por avanzar. La tercera oportunidad. Y 5 yardas por avanzar. Ok. Estamos en la yarda 44. Necesitamos unas cuantas yardas más al menos para el gol de campo. Vamos a limpiar la zona. Queremos quitar hombres de ahí. Ahí está. Tiene Puerdi. Se echa para atrás. Ahí está. Rápidamente. Continuamos Samuel. Divo Samuel. Primero y 10 señores. Primero y 10. Ese stop largo. Del lado derecho. Quitamos al linebacker. Limpiamos la zona. Primero y 10. En la yarda 32 ya de los Chiefs. Spanguolo no sabe qué hacer en este momento. Todavía no se está estudiando. Se va a hacer el duelo a observar. Spanguolo contra Shanahan. Las ha ganado Spanguolo. Vamos a ver si Shanahan ya aprendió la lección. Y aquí la corrida. Bajaron rápido. Recordemos que los Chiefs son uno de los equipos que más, más gente manda a la línea de golpeo. Y aquí lo demostraron. Segunda y 11. Perdimos una yarda. Segunda y 11 por avanzar. Purdy nuevamente da indicaciones. Nuevamente vienen los Chiefs. Vienen los Chiefs. Ahí está. En el centro. Solito. Solito. Divo Samuel. Se abrió el centro. Con los cruces. Primero y 10 señores. En la yarda de 6. Ya estamos en zona roja. Que es la zona donde más se nos complica a los 49ers esta temporada. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien. Iba yo a mandar una jugada que me parecía que podía dar resultados. Pero me están dando esa zona que puede ser. La podríamos atacar. Bajó rápido el linebacker. Bueno. Alcanzar a sacar dos yardas. Vamos a jugar en serie. Vamos a jugar en serie. Sí. Ahí está. Segunda portería. Ocho yardas por avanzar. Seguramente intentarán el disparo. Y si no lo intentan, bueno. Pero ahí están los pas de pantalla de los que tanto les he hablado. Que no utiliza Shanahan. Con los cuales puedes contrarrestar un poco las cargas. Primero y gol señores. Y ya casi nos chutamos todo el primer cuarto. Más bien ya nos los chutamos. No les estamos prestando el balón pa' nada. Y estamos ya en primero y gol. En la yarda 1 señores. En la yarda 1 estamos los 49ers. Estamos a punto de pegarle. Por primera vez. En el partido a los Chiefs. Primero y gol. Primero y gol. Formación de poder de los Niners. Viene aquí. Yushek. Yushek. Se mete con riñones. Touchdown 49ers. Kyle Yushek. Touchdown. Que es mi hombre de seguridad en cortos yardajes. Ahí está Kyle Yushek. Metiéndose con riñones. Touchdown señores. No pudo ahí este... Jones. Chris Jones. Miren lo intentaba detener. No pudo. Y es primera anotación de los 49ers. Viene el extra. Y hoy se fue un poquito chueco. Pero aún así es bueno. De Jake Moody. Que no será Moody. Pero aquí está Moody. 7 a 0. 49ers. Y así empieza el segundo cuarto señores. Ahí está Mahomes dándole indicaciones a sus jugadores. Porque quieren responder. Recordemos que lo difícil para los Niners no es irse arriba. Sino mantener esa ventaja. Que es lo que vamos a intentar. Maldítase aquí. Ahí está. Saldrán nuevamente desde la llave a 25. Que es algo que creo que hay que estar intentando. No podemos estar... Buscando que... Este... ¿Cómo se llama? Que nos regresen las patadas. Eso no me late. No me late absolutamente nada. ¡Uy! El pase rápido con Travis Kelsey. Nos agarraron en la movida. Primero 10. Rápidamente ahí responden los Chiefs. Lleva 2 de 2 Mahomes. Ahora sí vamos a darle caos a Sorensen. Ahí está. Primero por 2. 10 yardas por avanzar. Otra vez va formación de pase. Viene Mahomes. Mahomes que intenta escapar. Viene Floyd. ¡Uy! Se alcanzó a sacar el pase Mahomes. Sacó 5 yarditas. Segunda y 5. Segunda y 5 por avanzar. Ahí está. Se alocó Mahomes. Y vino el error. Y Jair Brown se la lleva. Le cubría a Travis Kelsey. Que es algo que hay que estar haciendo constantemente. Vieron cómo bajé al safety. A tomar personal a Kelsey. Fueron los disparos. No supo a dónde tirar. Y vino el error de Mahomes. Ahí está señores. Ahí está. Yo no más digo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Los Chiefs están esperando la corrida. Si se dan cuenta. Están en zona parece. Parece que están en zona. Vamos a descubrir eso. A ver si podemos. No, no se puede. Ok. Viene el engaño de corrida. Y ahí está. Pase. Hubo un castigo ahí. No sé si ya van a empezar los árbitros. Holding. Offense. Ni modo. Ya van a empezar los árbitros. Hacer lo suyo. Primera y 20. Primera y 20. Entonces, si algo tiene este... Este Madden es que sí es realista. Ok. Primera y 20. Desde la yarda, 42. Vamos a ir contra corriente. En este Drive. Aquí. Se mueve bien. El pase bien. Viene el bloqueo. Mason se escapó. Y alcanzó a sacar 7 yarditas. Segunda y 13 por avanzar. Y va bien. Y va bien la cortina de bloqueo. Y modos. No siempre se puede. Pero bueno. Segunda y 13 por avanzar. Segunda y 13. Se echa para atrás. Ahí está rápido el pase con Kirill. Golpazo a Kirill. Pero bien. 10 yarditas. Tercera y 5. Estamos a 5 yardas del primero y 10. Tenemos que buscar algo acá interesantón. Que pueda darnos algunas yardas. Sí. Voy con mi jugada. Con mis jugadas de seguridad. Mis favoritas de los playbooks. Vamos a ver si están en zona o en personal. Están en zona. En esta ocasión están en zona. Y esto nos da una posibilidad. De poder sacar un pase ahí para el primer 10. Ahí está. Jordan Mason solito. El corte. Vámonos. Ahí está. Estaban en zona. Se quedaron pasmados. Y Mason logra el primer 10. Ahí una escuadra afuera rápidamente. Primer 10 por avanzar señores. Estamos moviendo bien el balón. Vino hoy un castigo que nos intentó frenar. Pero en general lo estamos haciendo muy bien. Primer 10 por avanzar. Viene aquí Mason. Toma. Viene el bloqueo. Viene. Vienen los bloqueos. Viene doblando la esquina. Mason. Mason se está escapando. Hasta la yarda 3 señores. Hasta la yarda 3. Jordan Mason. Primero y gol. Primero y gol los 49ers. Mostrando el poderío que son ofensivamente. Y aprovechando los errores a la ofensiva de los Chiefs. Ahí están. Tienen información pesada. Ya ajustaron. Y Purdy se va a meter. Se va a meter personal. Brock Purdy. Y vamos a bailar. Vamos a bailar Purdy. Ahí está. Touchdown de Brock Purdy. Se metió personal. Sí tenía ahí rápido el pase. Pero decidió mejor correr. No fuera a ser que salta ahí algún liniero o algo. Touchdown señores. Uno de Juszczyk. Uno de Purdy. Los dos por la vía terrestre. 13 a 0. San Francisco. En el segundo cuarto. Tomando ventaja. Cómoda. Para ser Madden. ¿Verdad? Y otra vez hago un poquito de choco. Pero va a ser bueno. Bueno el extra. San Francisco. 14. Kansas City. 0. 0. 0. 0 señores. Está Karim Holmes. Ya se están enojando los Chiefs. No entienden qué carajos está pasando. Ya vieron el análisis el jueves. No digo que los Chiefs no sean buenos. Claro que son buenos. Son los bicampeones y van invictos. Pero. Hay cosas. Hay cosas que han estado pasando. Y que no son la máquina tan poderosa que eran. Ya ni siquiera el año pasado. Hace algunos años. Mahomes no va a estar teniendo su mejor año. Y pues bueno. Vamos a ver qué pasa. En esta temporada. 2.48 en el reloj. Los Chiefs van a intentar. Creo que van a estar intentando sacar algo. Pero van a intentar al menos atacar. Formación abierta de Mahomes. Y van a ser descarados por aire. Rápidamente con Travis Kelsey. Que es alguien a quien tenemos que cuidar. Sí o sí. Lo encontró rápido. Vamos a ver dónde está Kelsey. ¿Dónde está Kelsey? ¿Dónde está Kelsey? Ya lo vimos a Kelsey. ¡Ay, Karinjón! Por tierra. Si todavía pueden correr. Va a venir la pausa de los miembros. Todavía tienen tres tiempos fuera. Y pues bueno. No nos podemos confiar. Pausa de los dos minutos, señores. Dos minutos para que acabe el medio tiempo. Los Chiefs patearían empezando el tercer cuarto. Así que necesitan desesperadamente puntos. Si no quieren que se les compliquen las cosas. Se fue en banda el defensivo. Rápidamente es quién es. Yurik McKinnon. No sé quién sea el uno. Viene Bosa rápidamente. El pase rápido corto. Rápido con Kelsey. Se están moviendo rápido los Chiefs. Y sigue corriendo el reloj. No sacaron jugadas en serie. Viene Mahomes nuevamente. Con un solo hombre a su lado izquierdo. Viene Mahomes. Mahomes va a intentar por tierra. Y le pegaron eso. Ay, pero les parecía que era fumble. La contuvo bien Mahomes. Salió por piernas. Consiguiendo el primer 10. Importante primer 10 para los Chiefs. Piden su primer tiempo fuera. Primer tiempo fuera de los Chiefs. Con 55 segundos en el reloj. Viene Mahomes nuevamente. Ahí está. Interceptado. Se vuelve a equivocar Mahomes. Y viene Lenoir. Y Lenoir viene por el pick six. Viene Mahomes correteándolo con todo. Con todo. Con todo. Pero ya no llegó. Touchdown. 49ers pick six. Mahomes se hizo bolas. Mahomes no se pudo para dónde. Tiró a donde fuera. Y Lenoir con el pick six, señores. Lo cruzó. Intentaba ir con Hunt. Tenía un hombre solo de aquel lado. Pero ahí estaba LeModreLenoir. Bien. Y se la lleva para el pick six, señores. 20 a 0 49ers. 20 a 0 sobre los Chiefs. Estoy dando el mejor juego de esta temporada. Estoy dando mi mejor juego de esta temporada. En las simulaciones. Albo de Arizona que no lo pude jugar. Pero de lo que llevo esa temporada es el mejor juego que estoy dando. Ahora sí me puse a entrenar. Ameritaba. Ameritaba contra los Chiefs. Y todavía tienen dos tiempos fuera. 43 segundos. Estamos ya con una ventaja más cómoda. Que no vaya a pasar lo que siempre nos pasa. Por favor. Nada más eso. Hay que seguir concentrados. Los cuatro cuartos. Los cuatro malditos cuartos. Hay que estar concentrados. Y aquí vienen otra vez ya los Chiefs al ataque. Están un poquito desconcertados. ¿Verdad? No entienden qué cagajos está pasando. ¿Por qué les está pasando esto? Tiene formación abierta. Collins está en el centro. Que parece que podría jugar. Ya estuvo entrenando. Y hasta ahí señores. Hasta ahí llegó. Segunda y cuatro. Quedan su segundo tiempo fuera. Segunda y cuatro por avanzar. Estamos cediendo zonas cortas. Obviamente. Y yo voy a tomar a Travis Kelsey personal. Ya sé que está por zona. Pero yo voy a agarrar a Travis Kelsey personal. Porque sé que va con él. Porque sé que lo va a intentar. Ay, Bensi lo intentó. Nomás que me fui en banda. Es que no es tan difícil saber lo que van a hacer los Chiefs. Siempre van a buscar con Travis Kelsey hacer daño. Ah, sí tiene ahí el receptor. Y es precisamente Kelsey. Y Warner lo alcanza a tirar. Catorce segundos. Les queda un tiempo fuera. No sé si lo van a quemar. O ya se va a acabar el medio tiempo. No están haciendo nada. Se acabó señores. No quemaron su tiempo fuera. Se acabó. Al medio tiempo San Francisco. Veintiuno. Kansas City Chiefs. Cero. Cero P cero. Vamos bien, señores. Vamos bien en este juego. Vamos bien en esta simulación. Está, miren. Teno cero. Hemos corrido y hemos lanzado balanceadamente. Ya robamos dos balones. Uno fue para Pick Six. Bien por los 49ers. Y miren, ponen highlights de los jefes. Ah, no. Es la intercepción. Ahí está. Delenoa y el Pick Six. Bien, señores. Vamos bien, vamos bien. Y vamos a recibir el balón. Vamos a seguir incrementando esta paliza que está muy lejos de la realidad. Yo lo sé, pero me quiero dar ese gusto. Y viene aquí la patada. No nos confiemos, va. No nos confiemos porque los Niners así ya no la hicieron varias veces este año. Van ganando por 20 puntos. Y ya para que les cuento si ustedes lo han visto junto conmigo. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. No tenemos prisa. Vamos a jugar inteligentes. Ya pusieron más gente ahí en la caja. Bien. Esta podría ser. Esta podría ser. Sí. Está con Mason. Ahí está Mason. Bien. Rompiendo el tacleo. Bien. Bien. Tres yarditas. Tres yarditas. Pero venían los disparos. Los detecté. Cosa que no pueden hacer mucho nuestros corebacks, ¿verdad? Bajo la tutela de Shanahan. La verdad es que este... Pues es complicado, ¿verdad? Que Shanahan los deje tomar decisiones. Estamos haciendo ajustes. Porque por este lado está más desahogada la cosa. Y Mason consigue otras cuatro yardas. Tercera oportunidad. Tres yardas por avanzar. Tercera y tres. Tercera y tres. Parece que tienen formación de zona. Tienen cuatro hombres en la línea. Sí. Están esperando el pase. Sí lo sé. Pero... Vamos a jugárnosla. Tercera y tres. Ahí está. Ayuk. Ayuk se aventó y... Primero el día, señores. Sí llegó. Sí llegó con el último esfuerzo. Brandon Ayuk. Lo sorprendí. Tranquil no llegó. Llegó, pero no lo alcanzó a agarrar. Y hay que jugar con la mente de los Chiefs. No hay que jugar, obvio. No hay que jugar a lo que cualquiera jugaría. Hay que intentar hacer cosas diferentes. Vienen aquí. Bajaron a los FTEs. Lo cual podemos aprovechar, ¿verdad? Bajaron a los FTEs. Podemos buscar los duelos uno contra uno. A ver si no salen. Ahí está Kittle. Ay, interceptado. Interceptado. Ay, interceptado. Pensé que estaban en el uno contra uno. Y el McDuffie se la lleva. Ya empezaron los errores que no teníamos que cometer. Pero miren, yo pensé que ahí le ganaban el uno contra uno. Y ahí regresó el esquinero. Es que ese esquinero no tenía que estar ahí. Él tenía que seguir a Divo Samuel. ¿Por qué cagajos pasan esas cosas? Estás... De modo, de modo. A sobreponernos. Ya les dimos alas al alacrán y luego estas cosas no salen muy bien. Debo de decirlo. Y estos monos van a seguir trabajando. Vienen las cargas. ¿A dónde, John? Ahí está. La Bonder Campbell. Solamente permitió dos yarditas. Yo le voy a jugar con toda la presión del mundo a los Chiefs. A mí no me interesa. Y voy a agarrar más personal a... ¡A Kelsi! Se me perdió Mustafa. Lo tenía ahí. Tercera y una. Tercera y una. A ver, vamos a agarrar personal a Kelsi. ¡Nada, señores! ¡Nada! ¿Quién fue? ¿Quién más? ¡Fred Warner, señores! Lo detuvo. Atrás de la línea de golpeo. Y no llegó. Bien. Es que vieron. Movió a Collins un poquito hacia la izquierda para abrir esa avenida para Warner. Porque me estaba esperando yo la corrida. Detenidos, señores. En la ofensiva de los Chiefs. Sin pólvora. Mustafa, no te vayas a meter otra vez. No se metió. Aquí viene Jacob Cowin. Iba a decir Divo Samuels porque está en el 19, pero es Cowin. Cowin. Que vamos a empezar desde la yarda 15. Este drive. El anterior. Lo perdimos de fea manera, ¿verdad? El engaño de Jet Sweep. Y viene aquí. ¡Ah! Jaguan Jennings. Solamente dos yardas. Jaguan Jennings probablemente no va a jugar. Está lesionado. Se acaban de dar esas noticias. Sucedieron desde el jueves. Este... Pues bueno, ni modo. De Bonder Campbell. Jugada cerrada. Bajan a un hombre. No me importa. Ahí es donde te voy a quemar. Ahí están las indicaciones. Spurdy. Está Mason bien. Bien. Ganando otras cuatro yardas. Tercera y cuatro. Así vámonos de a poquito. No hay prisa. No tenemos por qué ser... Buscar el primero y diez, ¿verdad? En una sola jugada. Poco a poquito. No me está gustando esto que está mandando... Señor Kyle Shanahan. Y vamos a recurrir... A una... Muy buena jugada. Que creo que puede resultar... Porque estoy... Imaginándome que me van a cargar. No sé por qué lo presiento. Ahí vienen las cargas. Y los agarré con las cargas, señores. Se los dije. Se los dije. No nos olvidemos de los pases pantalla. Porque los Chips juegan muchas cargas. Y en estas situaciones lo hacen demasiado. Le dan muy poco tiempo para pensar a los corebacks. Pero ahí tienes al escape. Sale la cortina y los quemas gacho. Ahí está. Muy bien. Vamos, muy bien. Vamos, bien. Ya nos estamos acabando el tercer cuarto. Estamos dejando muy poquito tiempo a los Chips. Para que no haya ningún tipo de peligro de remontada. Dominando las acciones. Mason bien. Con puro riñones. Gana cuatro yarditas. Ya me lo tenían atrás. Segunda y seis por avanzar. Ajá. Parece que es cover dos. Ahí está. Y Yawan Jennings. Yawan Jennings. ¡Ah! Tercera y dos. Y se va a acabar el tercer cuarto con esta jugada, señores. Se acabó el tercer cuarto. Entramos al último periodo de acciones. Tercera y dos. Tercera y dos. ¿Qué mandaremos? ¿Qué mandaremos? ¿Qué mandaremos? Aquí las sugerencias de Shanahan. No me están gustando del todo, ¿va? Pero intentémoslo. Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar. Ahí el bloqueo. Bien, bien de Juszczyk. Y Mason lo consigue. Primero y diez. Ya en diez acarreo, sesenta y cuatro yardas. El señor Mason. Vamos bien. Seis yarditas por acarreo. Y pues vamos a bajarle el reloj. Ya. No tiene caso hacer otras cosas, otras locuras. Vamos a dejar sin muchas posibilidades a los Chiefs. Mason ahí. ¡Ah! No alcanzó a librar el bloqueo y solamente gana una yarda. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Y no es necesario seguir inventándonos cosas. Juguemos con el librito. Ahí vienen los bloqueos. Viene Brandon Ayuk. Viene Brandon Ayuk. Viene en la inside zone. Y ya ha llevado a sacar los Ayuk desquitando el sueldo. Primero y diez. Y le vamos a bajar más tiempo al reloj. Los Chiefs pues ya no tienen realmente muchas cosas. Mucho que ofrecer. Primero y diez por avanzar. Viene Yawan Jennings. Bien. Bien. Ahí fue la colisión de frente a frente. Pero lo alcanzó a sacar dos yarditas. Y los Niners lo están haciendo. Bastantemente bien. Controlando el reloj. Controlando el marcador. Desgastando la defensa. Tener sentado a Mahomes. Suena fácil. Pero solamente Pablo lo puede hacer en canal cuarenta y nueve. Primero y diez de Jordan Mason. Ya lleva setenta y cuatro yardas Mason. Y aquí es el momento de sorprender, señores. Hacer un de estas jugadas que nos esperan. Están esperando la corrida. Es claro que están esperando la corrida. Y vienen las cargas. Y ahí es donde los podemos agarrar. ¡Ah! Va a ser castigo. Ya había rebasado la línea de golpeo. Sí, sí. Lo acepto. Lo acepto. La calabacía. Y pérdida de Down. Ni modo. Sí, sí. Sí, sí. Sí fue. No, que segunda y quince. Los quise sorprender. Reaccionaron. Quise correr. Vi que ya venían. La quise lanzar. Y me equivoqué. Gachamente. Segunda y quince, entonces. Ya ponen a dos hombres en la zona profunda. Creo que saben lo que voy a intentar. Así que se las vamos a cambiar. Ajustes que hay que hacer en la línea. Audibles. Que los que Purdy no puede hacer tantos como yo los estoy haciendo aquí. Pero ven bien el bloqueo. Eso era lo importante. Estaban esperando el pase. Se las cambié. Y logré once yardas. Tercera y cuatro, señores. Tercera y cuatro. Damas y caballeros. Y yo aquí es lo que me pregunto. Como dijera a Ketla Toani. Yo les pregunto. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Ustedes qué habrían hecho? Tercera y cuatro, señores. Tercera y cuatro. Viene Purdy para atrás. A buscar por el set. ¡Ah! Le llegaron. Le llegaron. Quiso moverse en la bolsa. Ahí es Chris Jones. Se lleva la primera captura. Para los Chiefs. Cuarta y diez. Ni modo. Tendremos que ir por el gol de campo. Desde la 30. Será un gol de campo como... ¿Quién? Se lesionó. Jake Brendel. Vamos a sustituirlo. Ya para qué lo cansamos. 47 yardas el gol de campo, señores. Vamos a colocarlo. Vamos a dar fuerza. Y dirección. Ahí está. Y el gol de campo es bueno, señores. White con todo y callazo. 24 a cero. Sobre los Chiefs. Jake Muri se pone en el marcador. Con un gol de campo. Casi por el centro. 24 a cero. Increíble. Los Niners haciéndolo aquí. En la simulación de Canal 49. Viene la patada. Hasta la zona profunda. Y desde ahí los Chiefs. Pues yo creo que van a intentar. Pues lo que han estado intentando. Solamente pases, pases, pases. Ya por tierra. No es una opción. Aquí el señor Sorensen. Quiere jugar preventivo. Pues bueno. Que juguemos preventivo. La maldita sea. Mahomes se quitó un tacleo ahí. Del Luthor Jr. Y Warner lo alcanza a detener. Pero bueno. La secundaria comportándose a la altura. Boussa le metió calambres. Aquí viene nuevamente Boussa. ¡Ay! Primero y 10. Primero y 10 los Chiefs. Y pausa de los dos minutos. Señores, este juego ya está en la congeladora. 24 a cero. Vamos a ver si los Chiefs logran poner algo en el marcador. Algo que los deje más decentes. Doble bloqueo sobre Boussa. Viene el pase a la esquina. ¡Pum! Hasta ahí Lenoir. Casi le quería arrancar el balón. Cinco yarditas más para... Para el señor Mahomes. Segunda y cinco por avanzar. Ahí está. ¡Uy! Mali Collins salió para atrás, señores. Y a una yarda. Tercera y una. Y van a jugar en serie. ¡Ahí está Fred Warner! ¡Lo leyó! ¡Increíble Fred Warner! Y vean. ¡Se escapa! ¡Se está escapando! ¡Viene otro pick six! ¡Bien escoltado! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Otra intercepción! ¡Pick six de Fred Warner! ¡30 puntotes de los 49ers! ¡Se equivoca! Y vean. ¡Ahí brinca cómo sabe brincar! Y iba con Kelsey. Yo sabía que iba con Kelsey. Y brincó como sabe brincar Warner. Ahí con un corte. Se quita al Iniero. Y se pela. ¡30 a 0! ¡San Francisco! Y el extra es... Bueno. Dos touchdowns de la defensiva, señores. Tres balones robados. Y la ofensiva haciendo su trabajo. Maniatando, destruyendo, aniquilando a los Chiefs. Yo sé que es una fantasía. Yo sí que sé. Algún Chief está pasando por aquí. Dirá. ¡Ah! Estás loco. En tus sueños. Yo lo sé, pero estos son mis sueños hechos a realidad. ¡31 a 0! Esa es la realidad del Madden de la simulación de Canal 49. Pues bueno. Yo feliz, ¿verdad? Espero que ustedes también. Toda la Faithful. Viendo aquí a un servidor aniquilar. Destrozar y pulverizar a los Kansas City Chiefs. Viene Mahomes, echa para atrás. Tira el pase. La zona corta, Kelsey. Y en este momento tendrían que estar esfocando a Taylor Swift. Pero aquí no aparece. Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Aquí no está. Primero y 10. Fred Warner 6. Tacleadas. Un pick 6. ¿Qué juegazo ha dado Warner? Viene el pase a la banda. Completo. Y detienen el reloj. Con 58 segundos. Segundotes. Vamos con cuatro hombres. El rush. Ahí viene el pase rápido. Con... ¡Qué golpazo de J. Brown! Lo sacaron en la movida. Hoy la sacó muy rápido. Estábamos todos cruzados. ¡Bien! ¡Ay! El golpazo de quién fue de... Damondre Cap. Ahí estaba Bossa. No se la quiso llevar. Segunda y 10 por avanzar. Segunda y 10 por avanzar. Vamos a hacerle presa. Vamos a hacerle presa a estos tipejos. Doble bloqueo sobre Bossa. Doble bloqueo sobre todos los dineros. Warner. ¡Ay! Casi la tacleada. Tercera y una. 26 segundos. Ya van a sacar la última. Con esto se acaba el partido. ¡Nada! ¡Ay! Quedan 8 segundos. Cuarta y una. Se la van a tener que jugar. No creo, ¿verdad? Que vayan a intentar un pase. Con la corrida. Queda un gol de campo. Podemos dejarlos en zapato. Zapatito blanco. Zapatito azul. ¡Ay! El pase ahí. ¡Ay! Face Mask. Les va a dar una jugada más. ¿Por qué son así los árbitros? ¿Por qué son así los árbitros? Renard Green. El Novato. Primera y gol en la yarda. 7. De la jugada reciente. Vamos a ver si le disparamos. ¡Ay no! Play type. A ver. ¡Bien! Charboris Ward. Nada señores. Se acabó el partido. Se acabó. En zapatito los Chiefs. 31 a 0 San Francisco. Ahí les encargo el juegazo que acabamos de dar. El juegazo que acabo de dar. Yo aquí en la simulación ando motivado. No, no, no. Díganme loco. Pero presiento que el domingo las cosas van a salir bien. Yo lo presiento. Ahí está. Aquí lo vieron en canal 49. 31 a 0 sobre los Chiefs. Algo que seguramente no será así. Pero confío en que podremos ganar el partido. Hay cosas que pueden estar a nuestro favor. Hay otras que no tanto. Pero pues bueno. Ahí estuvo señores. Dos Pixix. Tres balones robados. Ataque terrestre pulverizador. Y pues que más podemos pedir señores. Me despido. Pásenla chido. Nos vemos en la plática postgame. No sé si la podré hacer el domingo. Si no el lunes. Pero aquí andaré señores. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. El control tuneado de los 49ers. Conniders. Adiós. 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 Gracias por ver el video.